hola qué tal amigos hoy jugamos a bonfire picks en español sería algo así como hogueras en las cimas en las montañas y bueno pues hoy os traigo un juego de indie de puzzles como muchos que he subido ya mi canal y bueno esto se debe mucho como siempre digo a que bueno pues creo que es un género que se presta sobre todo a día de hoy a nivel indie hay una gran creatividad por parte de dos desarrolladores particularmente y bueno pues yo creo que merece la pena destacar esos juegos porque sin duda para mí es de lo mejorcito que se hace últimamente para mi gusto y bueno estos desarrolladores son por un lado corey martin y por otro lado darkneck creo que se pronuncia así y bueno curiosamente han unido sus fuerzas a nivel de negocios y que eran dos desarrolladores independientes o sea que no tenían relación que yo sepa y han unido sus fuerzas y en este juego pues está desarrollado por corey martin y por darkneck no pero darkneck en este caso han unido fuerzas en cuanto a a empresa no por decirlo así porque en sí el juego es exclusivamente de corey martin de corey martin pero ha sido publicado y de una manera como para hacer una especie de piña de fuerza común para que tenga más promoción su estos juegos no y está publicado por darkneck que bueno pues es un poquito más grande como empresa que no corey martin que es un solo desarrollador y que bueno aún así tiene muy buenos juegos no por recordar de corey martin en mi canal he subido creo que tan solo uno que es hiding spot pero me gustó tanto que incluso hice serie y me lo pasé aunque tiene otro que también es bueno y si no lo he subido al canal es porque es muy muy difícil y no llegué o no llegó a gustarme por su elevada dificultad pero que también es una maravilla y que aquel que se haya adaptado a esa dificultad lo habrá disfrutado porque es muy bueno también y se llama paipos paradise o algo así el paraíso de las tuberías que es un gran juego pero ya digo no lo he subido al canal porque fue su primer juego y bueno pues lo hizo un poquito para expertos no que no es para principiantes la verdad es bastante durillo y bueno pues hoy nos trae corey martin bonfire picks no y bueno y antes de continuar pues mencionar que darkneck pues como no que es el otro desarrollador muy importante hoy en día de juegos de puzzle que aquí tan solo participa como publisher pues obviamente es el desarrollador eso sí no publisher sino desarrollador de cosmic express que también lo tengo subido a mi canal prácticamente la serie entera aunque no llegue a terminármelo la verdad y luego en vídeos de hoy jugamos pues el a good snowball man is hard to build creo que se decía así y otro que no sé se llamaba algo así de expedición o algo así perdonadme pero los nombres se me olvidan y también lo tengo subido a la sección de hoy jugamos no o sea que se nota que me gustan los juegos de ambos desarrolladores no pero bueno ya centrándonos en el juego que hoy nos ocupa bonfire picks pues de nuevo nos trae corey martin una propuesta muy ingeniosa muy creativa muy original para un juego de estilo soko van que bueno pues es donde se mueven como pez en el agua esta gente tanto darkneck como corey martin y bueno pues siempre desde un punto de vista que intenta contarnos una historia donde hay un personaje hay algo que hacer y bueno pues en sí se nota que es una idea que ha derivado un poquito de su anterior título no de hiding spot ya que al final el juego va a girar en torno a un a un personaje que mueve una una normalmente una sola caja no si bien el concepto es similar a hiding spot los desafíos cambian porque la gran diferencia con hiding spot es que aquí el terreno es en 3d o sea sigue siendo un entorno cúbico tipo minecraft muy minecraft realmente en cuanto a mecánica por lo menos y el aspecto más de voxel porque vemos que los cuadraditos cuadraditos son más pequeñitos pero al ser un juego de soko van pues hay como una serie de celdas virtuales que tendrían un poco la dimensión de minecraft vale por decirlo así por eso digo que se parece a minecraft no por el aspecto visual sino por el aspecto jugable ya que nos movemos por celdas virtuales no sé si queda claro lo que quiero decir pero bueno más o menos entiende y nada pues no lo he jugado mucho pero este tipo de juegos siempre me pasa lo mismo que juego dos niveles y me pica el gusanillo y ya quiero mostrarlo en el canal y bueno pues empecé quiero empezar quiero enseñarlo mientras juego así que bueno nos vamos a poner en empezar ya con la partida y bueno tiene una buena storyline también lo cual se agradece para que ahí vemos el publisher está más cuidado a nivel artístico también ha tenido colaboración creo que de un grafista no es sólo el juego suyo creo no lo sé estoy ahí tirando un poco bueno pues yo este tipo de juego siempre suelo jugar con teclado la verdad se juega muy bien y el w asd en este caso sirve para mover la cámara curiosamente y con el cursor del teclado pues como veis el personaje se mueve por celdas se mueve de como si fueran baldosas virtuales vale y bueno pues el entorno es en 3d como recuerdo también de hiding spot y esto sería el mapa principal no el mapa de selección de nivel en cada hoguera hay un nivel vale si os fijáis en el escenario ahí arriba hay otra hoguera y bueno pues tenemos que ir moviéndonos por el mapa principal que en sí también tiene puzzles pero son muy fáciles los que realmente son complicados son los que hay en cada hoguera no nos acercamos a una hoguera y empieza el primer nivel que tiene un nombre que se llama quema tú me lo bueno no sé que así lo pone en español debajo soy idiota que más de pertenencias bueno verdad esta parece ser la única mecánica del juego la iluminación es algo que es casi lo que le da al juego un aspecto visual un poquito más destacado que su anterior título no que él que el hiding spot que tenía un aspecto muy simplón pero aquí ahora por lo menos a nivel artístico es un poquito más vistoso pero bueno sin ser nada del otro mundo y bueno pues básicamente como digo se nos recordará un poco al hiding spot porque al final es mover un personaje e interactuar con con cajas en este caso parece que tan sólo va a haber un tipo de caja en el caso de en el caso de hiding spot eran distintos tipos de mobiliario aquí es más simple pero vamos a ver que la altura es un elemento importante no que no a diferencia del hiding spot aquí va a haber distintas alturas como vemos una especie de pirámide entonces tenemos que coger las cajas y e ir quemándolas para quemarla pues tendríamos que dejarla aquí subir subir volverla a coger dejarla de nuevo con la barra espaciadora agarro y suelto la caja todo de manera manual vale no lo hace el personaje solo la volvemos a coger por última vez y se quema vale bueno obviamente el primer nivel de muestra pero ya va un poco mostrando las cartas no como digo este sería el área del mapa principal mapa para seleccionar nivel pero que a su vez también tiene pequeños puzzles ya que para acceder al siguiente nivel pues vamos a tener que resolver un poco también la manera de subir no que no podemos subir directamente necesitaremos la caja así que bueno pues la cogemos si os fijáis pues el primer problema que encontramos es que la caja sólo se puede coger bueno se puede coger desde abajo pero no podemos así podemos subir con ella hostia a what esto es un bug del juego o qué por haber al revés se puede subir vale podemos subir al revés pero de frente no o sea la limitación que tenemos es que no podemos subir vale si os fijáis el problema no es que no pueda subir con la caja sino que hace tope en el frente vale o sea no interpretéis que no es que no pueda o sea no puede subir porque hace tope en el frente pero por ejemplo por aquí podemos subir exactamente esto lo que quería explicar la dificultad que encuentra no es que no pueda subir con la caja sino es que encuentra algo de frente y no puede vale es una obviedad pero en un primer momento no había caído no entonces subiendo de espaldas podemos subir vale para dejamos la caja y ya siguiente nivel bueno quiero que quede todo claro no porque a la hora de ver el vídeo a lo mejor pues uno no cae en la cuenta del problema que uno encuentra al jugar no y es ese no pero en principio vale que parece fácil pero cuidado que estos juegos engañan mucho los primeros niveles parece que están chupados y ya conozco ya digo que corey martín el el pipe post paradise os invito a que lo probéis porque ahí sí que hay complicaciones por un tubo nunca mejor dicho valga la redundancia bueno vamos a por el segundo nivel este creo que también me lo pasé antes de empezar a grabar y aquí básicamente pues lo que claro como ya he jugado antes pues sé que se tiene que pasar así subiendo de espaldas vale aquí es donde uno tiene que aprender que tienes que subir de espaldas porque no es la única manera de subir vale es es como un tutorial vale para entender de qué maneras hay que lidiar no bueno aquí tenemos una caja y será para subir aquí arriba no ya que no podemos subir el personaje en cuanto tiene dos bloques de altura ya no puede subir vale y curiosamente no sirve para nada pero a veces hay pues sitios por donde puedes ir como forma de que sea un poco de mundo abierto no un poco más de libertad pero en verdad es sólo para darle un poquito más de inversión de realismo pero no hay que ir por aquí hay que ir por allí vale está bien no tiene un toque un poquito más de aventura que el hiding spot que se desarrollaba dentro de un edificio y era un poquito más osete no digo a priori puede parecer más simple que el hiding spot pero lo que realmente aporta y lo hace diferente es el tema del relieve no es algo que en el hiding spot no tenía demasiado presencia casi ninguna y aquí pues vemos que es el verdadero problema el relieve algo que no ocurría con con el hiding spot no vale vamos aquí la caja subimos y ahora hay libertad para elegir nivel bueno vamos a escoger esto no sé lo que es por cierto al igual que creo que pasaba en el hiding spot creo que pasaba también podemos sentarnos a descansar que no sirve para nada pero bueno es como que el juego es calmado y todavía lo puede ser más si cabe si no te basta lo calmado que es pues te sientas y te tomas un café vamos allá a ver aquí ya no he jugado vale así que aquí empieza el problema ya vamos a ver bueno aquí el problema que vemos sí que inicia el nivel pero número pasado antes de grabar aquí el problema que tenemos es que hay unas cañas de bambú que nos impiden girar con la caja y es un problema porque fijaros que no puedo girar vale no me deja girar puedo venir para acá no me deja girar no me deja girar así que aquí tenemos un problema de lógica que tenemos que resolver vale lo podríamos resolver así pero no me deja girar no me deja girar no me deja girar no me deja girar cualquiera diría es imposible pues tiene que haber una solución no sé cuál hay zoom también joder que guay no la verdad que está muy bien el tema de la cámara no a ver una cosa que podríamos hacer es yo creo que lo suyo sería dejar la caja ah vale ya sé lo que hay que hacer pero fijaros que el juego ya enseña las garras y acaba de empezar a ver espérate vale dejamos la caja aquí interesante podemos pasar por encima de la caja interesante eh vale pero ah vale ya lo tengo soy idiota soy un poco idiota perdonadme eh a veces me cuesta vale vale ya está listo no era tan difícil había que pasar por encima de la caja vale bueno pero el juego poquito a poquito nos va mostrando las distintas las distintas dificultades que se te presentan no por la mecánica tan bien buscada que tiene alguna de estas situaciones a lo mejor pues ya no me acuerdo pero imagino que recordarán al hiding spot hace tiempo que lo jugué vale la gran división de cajas bueno ojo porque había dicho que sólo habría una caja en el juego debo rectificar aquí tenemos dos vale tenemos tres bueno pues yo creo que es fácil saber lo que hay que hacer simplemente ponemos esto aquí hostia espérate que esta caja no la podemos agarrar what esto este bloque no se puede agarrar vale no es una caja es parte del escenario así que que narices tío esto no tiene solución vale yo creo que el problema está vale ya sé cuál es el problema el problema es que tenemos que coger sólo la caja de arriba vale ya lo tengo vale es que es un poco tonto el tío y directamente no puede coger la caja de arriba vale ya está listo lo entendéis es un poco absurdo bueno no absurdo no sino son las reglas o sea cuando levanta una caja el personaje tiene que coger la de abajo no puede coger la de arriba bueno pues nada es así punto vale porque tampoco lo veo un defecto simplemente son las reglas hostia que ha pasado creía que se había bugueado el juego me ha quedado como parado pero ya va bueno a ver el tema es que cuando estamos en el mapa general no es que tenga unas colisiones están bien no si bueno no 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 bueno pues venga vayamos a por otro nivel ojo porque ahora tenemos no puedo subir porque no entiendo vale ahora sí tenemos cinco niveles para elegir bueno me es indiferente pero esto siempre se agradece en un juego que no te tenga un puzzle atascado que puedas decidir cuál hacer no está bien así si uno no puedes pues vas a por otro y vas probando bueno ahora tenemos cinco bueno la caja la cogemos nos damos la vuelta vamos para atrás giramos vale problema gordo yo creo que lo primero sería quitar la caja de aquí vale yo diría que solo necesitamos una de estas dos así que vamos a valernos de la caja de momento para coger solo una vale ya vemos que lo que he comentado antes de que parece una estúpida limitación en verdad abre bastantes posibilidades una vez que aceptamos esa regla ya que es complicado no el tema este de vale pues ahora podríamos subir por aquí vale ok yo creo vale 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 es muy sencillo este este nivel tampoco es muy difícil vale ya digo que lo único que no me gusta del juego es que no tengo muy claro en qué tecla tengo que apretar para ir a una dirección tiene el típico problema que tiene los juegos retro de bueno no sabría deciros es que tiene un control un tanto peculiar porque digamos que ah vale digamos que nosotros estamos mirando a la derecha pues para ir a la izquierda tienes que pulsar aquí abajo y abajo y aquí vale 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 ahora lo entiendo vale es que no sé se me hacía un poco raro ahora ya lo entiendo vale pero lía un poco el control no es que esté mal no está mal el control vale sino que es un poco raro o sea es intuito o sea es lógico pero es diferente a los a cualquier otro no es no recuerda ningún otro no porque como que primero gira y luego se mueve pero la parte también hay que tener en cuenta de que no se da la vuelta sino que anda hacia atrás o sea todo eso junto es lo que lo que hace que sea un poco raro no pero no no está mal para nada es perfecto el control realmente te tienes es el control que propone el juego que gira en torno a las mecánicas del juego y que por eso es así bueno a ver aquí el problema que veo es aquí habría que darse la vuelta ir para atrás girar dejar aquí la caja no porque no puedo subir me he caído vale vale no llego ah vale ya está ah mira ya está lo he hecho sin querer pero bueno a veces también los puzzles se pueden resolver sin querer ya está lo he hecho sin querer pero ya sabemos que dejándonos caer es una mecánica que no sabíamos y ahora ya la sabemos dejándonos caer podemos dejar la caja en el otro extremo que guay muy molón la verdad me gusta mucho el puzzle tiene lo que tiene que tener un buen juego de puzzle desafío que te haga pensar que sea fresco original divertido yo creo que lo tiene todo la verdad que no sé a ver si a mí realmente estas ideas de corey martin de darkneck hacen juegos muy muy interesante lo que proponen no sé si será cosa mía o desde luego en steam suelen ser bastante buenos están tienen un éxito pequeño porque al final es un es un género que no gusta a las masas vale ya sé lo que hay que hacer fijaros habéis visto lo sabía y esto no lo he hecho sin querer esto no lo he hecho sin querer tiene como un poco de motion blur puede ser el juego y mola bastante como que deja una estela tras de sí el personaje cuando se mueve curioso para ser un juego de puzzle pero me ha gustado este nivel porque también a pesar de que enseguida ha encontrado la solución y no es muy complicada el proceso ha sido original no? horno de ladrillos hostia esto es un horno y que diferencia hay que no llegamos ahhh que no llegamos a que no llegamos al fondo que gracia no llegamos al fondo hostia no hemos corrido ahhh que bueno que mola hay que girarlo no llegamos al fondo es sencillo vale obviamente pero también tener en cuenta que es el principio pero yo creo que ingenioso hay que reconocer que lo es es bastante ingenioso el diseño de niveles aunque a veces no tan difícil pero alguno me ha dejado ya un poquito cabilando eh y es el principio eh no hay que olvidar que es el principio y que esto no acaba de empezar o sea acaba de empezar joder porque no puedo girar ah vale es que la la el nivel no lo tenía muy muy bien la perspectiva me engañaba vale 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 ahora lo entiendo al agua hay que reiniciar vale yo creo que aquí aunque parezca que no yo creo que vamos a tener que dejarlo encima ¿no? espérate espérate ya se como hay que hacerlo ahí creo que ahí ¿no? vale y ahora empujamos oh como mola joder esta super chulo eh pero ¿y ahora como? ¿ahora que hay que hacer? ahora hay que subir aquí arriba hostia que molón el puzzle como mola ah no pero no me puedo ah aquí si el puzzle esta brutal pero no lo puedo coger ah aquí si hostia que puzzle colega este esta brutal eh que fuerte esta chulisimo yo la verdad que siempre puede ser que flipe demasiado con estos juegos que en el fondo no tienen tanto tanto impacto ¿no? no es para tanto quizás para la mayoría de la gente pero yo es que soy una persona que bueno que ya los juegos me resultan muy repetitivos siempre juegos que no se hoy por ejemplo estaba viendo un video de Slobulus que estaba jugando a un Metro Ibania ¿no? y y lo que me pasa es que veo ese gameplay y digo bueno pero si es que es como el Blue Stained es como el Symphony of the Night es igual que o sea es que si si vemos el catálogo de de Steam hay como 200 juegos de Metro Ibania y es que no digo que sea malo el juego porque obviamente estaba hecho con mucho cariño y hay que darle una oportunidad pero de principio hostia de principio lo ves y joder es que es más de lo mismo ¿no? y claro yo este tipo de juegos que en principio pues son mucho más menos eh atractivos ¿no? vamos a mover la cámara creo que hay que poner los cubos por aquí este juego que en principio pues es para las masas mucho menos atractivo mira vamos a hacer una cosa pues me está eh gustando más que no más que no el otro que estaba comentando y nada pues es al final las las sensaciones que tengo ¿no? no es tampoco pretenda tener razón ni mucho menos sino lo que lo que siento lo que lo que pienso y y nada más como si otro me dice pues a mí no 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 me no me pasa igual pues bueno es que la persona es un mundo y ya está ¿no? ojo porque ahora tenemos otro tipo de caja vale esto es un poco onda aunque mole pero eh ya estaba un poco en el hostia que me mato no sé si tendría que haberlo puesto tan allá eh y aparte no sé para qué en concreto nos puede servir que sea así vale ya 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 lo sé ya lo sé eh se puede resetear esto porque si no vale 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 ahí buf me he caído vale esto lo que pasa es que no necesitamos ya sé lo que hay que hacer ya sé lo que hay que hacer pero no es fácil vale para atrás ahí tenemos que dejarlo ahí y ahora lo cogemos ahí está pero no va bien porque no puedo girarlo lo que significa que vale vale toma 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 jaja jaja no un 2 un 2 un 2 wow aaaah vale aaaah 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 mierda joder que paranoia joder que paranoia vale déjalo ahí ahora vienes por aquí lo empujas toma jaja que bueno lo coges por aquí nooo pero bueno que no puedo tío ah vale joder que imbécil que soy tío dios vale déjalo ahí vale déjalo ahí uff me ha costado eh la virgen es que estaba también un poco pensando en eso no que estaba haciendo una reflexión no que bueno pues este juego es muy sencillito que a lo mejor a la gran masa pues eh le parece poca cosa pero yo valoro mucho jugar a algo diferente no y creo que este juego lo permite vamos a por un nuevo nivel bueno aquí ya es cuando entran en juego las cajas de dos cubos de doble de ancho y esto tiene pinta de ser complicado eh a ver primero vamos a fragmentar el esto yo creo que hay que fragmentarlo no digamos que hay que ir cogiéndolo de a poco a ver cogemos uno vale yo de primeras buena música no yo pondría este por aquí por ejemplo no bueno imagino que las físicas en este juego no serán bien lógicas vale es decir ahora debería caerme al agua pero bueno hay que entender que no es un juego de físicas realistas vale así que no me caigo al agua vale yo creo que se entiende que que no es el objetivo del juego no ahora tendría que subir de espaldas eh porque si no no va bien oh oh vale ostia que máquina que chulo ¿no? ya está el juego está es una puta maravilla eh de verdad que ya sé que es una tontería pero es que yo disfruto jugando a esto eh es que disfruto una barbaridad eh parece que es muy ingenioso de verdad o sea a mi me resultaría imposible o muy difícil hacer algo así o sea un juego así yo desde luego no tengo esas estas ideas hay que pensar muy en concepto eh eh Voxel y Sokovan meterse mucho en en ese género que realmente eh es un género para hardcore es como el género de los shoot and up o el género de la lucha aunque quizás no está tan reconocido o o no hay una comunidad muy grande pero yo creo que hay gente que le gusta este tipo de juegos y a lo mejor incluso no juega a otra cosa ¿no? o gente a lo mejor más de otro estilo que no está dentro de los videojuegos incluso diría pero bueno que que la gran masa de gente debe ser jugadora de videojuegos sin duda pero bueno son juegos al fin y al cabo aunque sean de pensar ¿no? bueno aquí voy a subir de esta manera no no puedo subir de esta manera pero puedo subir de esta así que me va bien pero ahora tenemos el problema de que la caja no la puedo dejar aquí así que no es la mejor manera de subir con la caja ¿de qué otra manera podemos subir? pues complicado ¿eh? quizás habrá que subir por el otro lado ¿no? y aquí tenemos dos caminos pero de frente no podemos está complicado pero podemos subir no no el problema es que solo puede subir de frente o de espaldas no puede subir de lado y si cogemos la caja no está complicado claro el tema está en que necesitamos porque es que claro hay que pensar para qué necesitamos la caja yo creo que la caja tendría que venir más o menos aquí ah ya lo tengo joder acabamos de ver la solución pensando dónde tiene que ir la caja ya lo tengo no sube bueno pues espaldas don't worry be happy eh no estamos demasiado bajos no puedo ponerla ahí arriba pero es una buena idea porque podemos oh mierda se me ha caído el agua podemos coger esto ponerlo aquí y así que podemos coger esta y ponerla aquí eh eh que me dices pues que creo que el problema no está solucionado o si pero ahora si es que no sé muy bien ah vale si ya está listo arreglado y ahora subimos por aquí ah pero es que no puedo subir con la caja what in the world man no puedo subir con la caja verdad pero si hemos ya hecho lo complicado no 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 puedo ser serio vale o sea que es que el puzzle consta de varias partes eh cuidado cuidado porque el puzzle consta de varias partes vamos a resetear eh pulsando r reseteamos pulsando z hacemos undo o sea el último movimiento vale creo que todo lo que hemos hecho está bien pero necesitamos poner la caja aquí arriba lo primero de todo así que hay que empezar de nuevo vale vamos a poner la caja ahí arriba pero me parece que no llegamos eh ah si si ya está ya está listo o sea ahora ah pero y ahora que cojones ah pero si no era tan complicado vale pues ya está no era tan complicado ya está listo yo me he complicado la vida no shit bueno podría haber dado a undo eh pero bueno no hace falta ya si damos a undo se arregla vale no importa hacer lo que he hecho ahora vale ostia como ha molado el puzzle eh probablemente he sido un poquito corto y no lo he visto demasiado pronto pero al menos cada uno es feliz en su nivel de de estupidez y a mí me resulta eh ni muy difícil ni muy fácil está en el punto perfecto ¿no? que eso es algo que sin duda lo sabe hacer muy bien Corey Martin si bien ya digo que su primer juego bueno el no sé si fue su primero el pipe pos paradise ahí se le fue un poquillo la mano para el jugador intermedio que yo me considero ¿no? pero bueno lo mismo soy es cosa mía ¿no? también puede ser lo mismo es cosa mía y no era tan difícil bueno aquí el problema que veo es que hay que quitar esta caja pero ¿qué problema hay? que necesitamos llegar ahí arriba así que hay que buscar alguna solución madre mía esto es como el tetris estaba así de hecho vale pues es que empezamos hostia ya no me acordaba de esto a ver tengo que figurar dibujar en mi cabeza como pondría las piezas para llegar arriba y sin duda me falta una pero podemos jugar con el ancho de la doble pieza de manera que o sea solo necesitamos una pieza más o sea solo necesitamos y no 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 pero creo que está bien tirado eh o sea tenemos o sea estoy no sé lo que estoy haciendo ¿vale? pero estoy probando ya se ha caído para allá obviamente obviamente las físicas son mínimamente reales ¿vale? no hay una física súper real pero la gravedad sí que está de una manera primitiva pero está bueno creo que lo tengo aunque no te lo creas creo que lo tengo creo que tenemos que montar como una especie de o sea así ¿no? ya tiene fuerza el tío eh oh interesante 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 pero no eh esto es un bug colega hombre es un bug es un no es un bug es un glitch esto sería más un glitch yo diría que es más un glitch ¿no? porque no afecta a la jugabilidad vale está bien así ¿no? epa 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 no sé tío no sé vale pero si está bien ¿no? la voy a cagar no puedo subir tío ¿qué cojones? es que no algo se me escapa y no es el aire si es que yo creo que la ancha tiene que quedarse arriba sí o sí porque si no no llegamos a la hoguera pero necesitamos poner la caja apoyada en el piso donde estoy pisando pero que no sea la caja que nos sirve de escalón para eso necesitaríamos la grande pero la grande la necesitamos arriba porque si no nos llegamos al final es un puto cacao pero creo que lo tengo ya es decir lo que yo creo es que la grande nos tiene que permitir subir esta aquí vale no tío qué coño estoy liando no sé ni lo que hago yo creo que hay que buscar otra idea esta me tiene no hay manera tío hay que hay que pensar de otra manera bueno voy a pausar vale y ahora volveré bueno estoy aquí de vuelta y este puzzle yo creo que es el primero que realmente me ha puesto bueno habéis visto que he tenido que pausar la grabación para darle vueltas y es el primero que me ha puesto en apuros de verdad y bueno pues demuestra que incluso la primera hora de juego ya llegas a un punto de complicación y y he conseguido dar con la solución pero un poco de chiripa que también forma parte de de la de resolver puzzles no bueno o sea probar probar sin tampoco tener que tener una idea fija y bueno vamos a ver si soy capaz de reproducir la solución porque tampoco tampoco sé cómo llegado o sea básicamente tengo que hacer como una especie de de bloque conjunto de todo vale tenemos que juntarlo todo en uno vale tenemos que subir con todo hacia arriba y esa es la el kit de la cuestión no es el 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 truco del amendruco ya ya una vez con todo arriba no hay que bajar a por nada o sea tiene lógica no si ya lo subimos todo de golpe ya no hay que volver a bajar y ese es el tema no pero el tema está en cómo se deja arriba claro ahí está ya lo tenemos aquí guau ahora ya lo he liado vale pues el tema está en que para resolver el puzzle tiene más miga de lo que parece es increíble como por un momento te puede recordar el juego al 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 hiding spot pero en la práctica no tiene nada que ver por el tema de la profundidad claro está claro entonces ahí está vale y porque he hecho todo esto pues porque al final también hay una cosa que no he explicado vale y es que aunque he ido probando un poco a ciegas realmente yo tenía claro que para para resolver el puzzle no puedo construir un puente directo hacia la hoguera esto no es por tirarme medallas porque tampoco hay que ser muy listo en verdad digamos que con lo que nos dan en este nivel no podemos llegar a la hoguera pero podemos hacerlo en dos pasos y el primer paso sería a ver ahora tengo un problema tío como cojo el de arriba solo bueno hostias es que lo he hecho al revés no al revés no lo he hecho si lo he hecho al revés que ese es el problema bueno pues sigo teniendo un problema para es que antes lo he hecho de chiripa pero bueno una cosa que si tengo muy clara es que no lo podemos resolver de primeras eso lo que hay que hacer es como una especie de mate a canasta y dejar la caja y luego volver por de nuevo vale entonces primero subimos esto así vamos aquí vale y el tema está en que tengo que coger la caja claro es al revés es al revés vale vale ya sé lo que estoy haciendo mal ya lo estoy haciendo todo bien menos que lo he hecho al revés es decir la caja esta creo que tiene que venir aquí no lo he pensado mucho pero bueno vamos a ver si ahora va bien ahora sí ahora sí vale entonces ahora dejamos la caja ahí arriba veis y como digo esto si lo tenía claro y no es de suerte sino que lo he razonado fuera de cámaras con calma y es que de primeras no era posible llegar vale pero podemos dejar la caja arriba y ahora sí que no sé lo que hay que hacer pero hay que llegar arriba vale eso seguro y podemos seguir un poquito la misma mecánica que hemos usado hasta ahora vale vamos a pensar o sea es mejor subir las dos cosas a la vez en lugar de una vale así ya no hay que vale aparte está el truco este de andar hacia atrás y bueno espérate que ya lo tengo lo tienes o agárralo bien brother pues yo he hablado demasiado pronto seguimos sin poder subir arriba hemos dejado la caja pero el puzzle no está resuelto vale lo tengo vale lo tengo lo tengo lo tienes brother pues no lo sueltes creo que lo tengo creo que lo tengo no puedo subir es algo que hay que hacer no hay que hacer despite que lo entiendo joder colega a ver voy a tener que pausar de nuevo bien ha sido justo dejar de grabar en serio y ya he pensado un poquito con la cabeza y es que la reflexión que he tenido es que en lugar de tener la caja pequeña encima hay que tener la caja pequeña abajo vale de esa manera podemos jugar en el poco espacio que tenemos vale así que hay que hay que subimos aquí cogemos esta la dejamos ahí y encima hay que hacerlo de una manera muy en particular vale habría que hacerlo hacia aquí vale así entonces ahora subimos de espaldas la dejamos ahí cogemos esta nos damos la vuelta amigo y mal no ah no mal no ya está listo como que mal aleluya eh que pasa ah vale que hay que tirarla joder si no la tiras bueno pues cerramos el vídeo con un puzzle complicado de los que hemos hecho hasta ahora sin duda este no era obligatorio por cierto vuelvo a repetir pero sin duda eh mientras haya motivación pues hay que jugarlo ¿no? porque al fin y al cabo la gracia del juego si te rindes en un nivel así pues lo que está por venir es mucho peor ¿no? bueno me ha gustado mucho la verdad me ha fascinado como de costumbre este desarrollador y también Darkneck ambos creo que tienen mucho ingenio muy buena mano muy sutil para pensar y y hacer cosas ingeniosas como eh Kenpire Pix ¿no? que se llama si no recuerdo mal así que bueno si te ha gustado el vídeo dale a like compártelo y suscríbete a mi canal por favor muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo del canal hasta luego